Contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy y yo digo vengo Miro la vida en color y tú en blanco y negro Me dicen que el amor es suficiente pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría Me odias, me quieres, siempre contracorriente Te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco, eres tú quien me encuentra Dicen que el amor es suficiente pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría, si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas Que no daría, si solo a tu lado puedo llorar y reír al sentir tus carillas Fer, ¿cómo lo ves? Muy otaku Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo se ve apagado Mira, esa es Perico Jerico idiota Van, ¿y ahora qué hiciste? Solo la desnude una vez y ya Fer, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Ese salvó la linciada! Así es que era de este de quien estabas enamorada ¡Malita linciada! Porque yo soy así, me quiere a mi Dejo a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui I see you whining and grinding Up on the floor I know you see me looking at you And you already know I wanna love you You already know El día de hoy vi esto en el baño de Darian Y le pregunté que que era Tuve mis sospechas Pero ya sé que es un encrespador Y el día de hoy me van a encrespar el pelo Nunca lo he tenido crespo Siempre lo he querido tener crespo Entonces veamos que pasa Nuestra styleys del día de hoy ¿Cómo me vas a dejar? Bellísima Si te duele gritar Yo he visto que se caen pedazos de pelo Ten cuidado Oh my god ¿Qué me estás haciendo Fer? Te estoy enchinando bonito Dos hojas más Esto no está funcionando Sí ¿Qué opinas de mis crespos? Esa cara lo dice todo Mira como está quedando Fachera, ¿no? Está quedando fechera, ¿no? Queda fecherita Y Fer escogió los Choco Krispies Porque son su cereal favorito Estuvimos un par de horas Coloreando Con pinturitas Y todo eso Y pues nada En un pedacito me di cuenta Que Fer me iba ganando Y que yo no sabía colorear muy bien Así que opté por abrir mi caja De Fruit Loops Y regalarle unos cuantos A cambio de que me ayudara un poco Y yo también ir comiendo Unos en el transcurso De el rato que íbamos pintando Y pues nada Este fue nuestro resultado La verdad para mí Yo gané Díganme ustedes abajo en los comentarios Quien creen que ganó Lo único que tienen que hacer Para participar Es colorearla Y enviar su fotito Al número de Whatsapp Que aparece al lado de la cajita Y ya Esperamos sus cajitas Hoy les voy a enseñar A no enamorarse Paso número uno No me conozcan Cuando las otras sonan Bang, 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 bang Bang, bang Y las pistolas sonan Bang, bang, bang Somebody gon' die the day 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 Baby yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hola El día de hoy tuvimos que salir A hacer un par de cosas Y a ustedes les gusta Que ya les vloguee Entonces Pues hoy voy a vloguear un poco Nada Solo vamos a dar una vuelta Ahí está Fer Ya nos abandonó Orson Ahora solo estamos Fer y yo Tenemos que ir a comprar cosas Sí, yo ni salgo A ver Fer Qué probabilidad hay de que pases Esa fuente de allá corriendo Uno, dos, tres, dos ¡Eres otro! ¡No! Veníamos por unas cositas Y ya llenó el carro ¿Qué onda guapa? Ay Brother Una foto brother Tengo un balanceo en mis caderas Marica ¿Qué hacen ahí maca? Se me acaba el vlog Like si hago una segunda parte Hay muchas cositas por aquí interesantes Está súper histérico O sea, lo dio a su cumpleaños Y cuando es su cumpleaños Se pone todo enojado todo el día Mírenlo, ahí está desayunando solo Y se fue ¿Puedes abrir mi chica? Antes de que yo te diga ¿Ok? Mírenlo, ahí está desayunando solo Hola El día de hoy voy a intentar Salir de salto Y tratar de saltar una rampa de esas de allá Algunas de esas dos lo voy a intentar Entonces hoy es el día Vamos a intentarlo Me estoy nervioso Ya, ya salió ¡Ahí quédate! ¡Eso! Llegó el momento Voy decidido ¡Venga ya! ¡Dalo todo! ¡Tú puedes! Lo quiero volver a intentar Pero ya me duele mucho la cabeza Voy a tratarlo Si no lo logro Aquí termino el vlog Adiós Me volvió a caer abuelita Voy a la luz ¿Qué? ¿Qué? Miren esas modelos ¿Qué haces? ¡Hola pendejos! ¡Hola pendejo! Ya tengo mi sándwich No tengo mi sándwich No hay sándwich Vamonos de nuevo Estamos en reuniones de privé Segunda temporada Dime El punto de la situación Es que se me esta dañando el celular Y no puedo hacer videos con texto Porque no me deja ponerle este texto Y no quiero comprarme un celular porque quiero esperar este iphone 12 Que sale en octubre Pero sería un mes sin videos de texto No sé qué hacer ¿Cómo, cómo, cómo? No, man, es sincero ¿Cómo? No, no, damn De aquí no sales Alguno se caerá Aquí, ¿dónde? ¡El cuello! ¿Qué ha pasado, man? ¡No, ya! ¡Empújame, empújame! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Te salvaste, perrita Una, dos ¡No huyas! ¡Chakirani! Eres un idiota Estamos en reunión, está aburrido Le pongo a ver videos como plástica, pendeja o cosas así Es como manos que consume Chao Sí, le quitaste esa camisa ¿Ah? ¿Eh? Perdón, es que... ¿Estás diciendo algo de mi camisa? Fue impulsividad No te creas esa perra, güey ¡Ya! Me gusta Ah, sí ¿Qué opinas de mi camisa? Te ves bonito Con razón, mi abuela pedió las cortinas La diferencia es que yo puedo lucir una cortina Tú necesitas ropa de marca A ver si esta cortina te queda ¡Yo te la presto! ¡No! ¡No, no! Este es el mío Este es el de ellos ¿Te trae las papas? ¿Te pasas de tus papas a tu cajita? Equitativo No ¿Qué? ¿Estás bloqueando? ¿Roba contenido? ¿Roba contenido? ¿Rato? No, pero güey, faltaba algo ¿Qué tiene la cortina de la casa? ¡Qué fastidioso! ¿Puedo subir la historia? No Es que bulleamos entre nosotros, pero... El karma ¿Puedes ayudarme? No, yo también Ahora viene la reacción de Ariana a mi nuevo corte de calle Primero, mírame las cejas ¿De cuándo vas a pedir? Las tienes bien bonitas Uno, dos, tres ¿Está igual? ¿Qué opinas ahora? ¿De qué? De mi corte Me gusta más así ¿Usted es igual? No, porque lo tenía muy... Pero con más suavecito Se ve más limpio Se ve con menos volumen Sí, se ve más limpio Eso, eso ¿Pero voltean a la cámara acá? Toda la... Háganse todos un poquito Ahí Ahí, ahí, ahí Va, una Dos, tres ¿Quién echó el papel a la limonada? Fuiste tú, ¿no? Es que dos Chulas de parque Almenacé a una limonada Moríamos de sed Y ahora le hecha el papel a la limonada ¿No te crees muy... Tiene dos piques para eso No, 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 no ¿Quién me dices? ¿Quién me dices? Morchis ¿Qué te cuesta aceptar? Pues aquí está el video Mira, mamá, Samin, cállate Arriba, te lo hice a los segundos ¿Cómo más o menos se ve? Espérate Es que me niego a perderte Jamás, nunca, verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó El día de hoy Estamos grabando el videoclip de Naim Y pues yo en la historia soy el cuerno Robándome a Darian Entonces les voy a mostrar un poquito Se supone la temática es playero Ah, Manuel Darian a ver tu outfit playero Voy a hablar de cada uno, ¿sabes? Yo sí me voy a dormir Entonces, tú te sientas acá Vas a leer como Lo vas a leer como Soy el cuerno en el video ¿Qué opinas de que soy el cuerno? Está feliz ¿Qué onda, guapa? ¿Estás perdido, bebé? ¿Estás perdido, bebé? Más o menos ¿Allá andamos por el cerro? Ah, te des bien Colegas Dámselo todo ¿Qué boleta nosotras? ¡Vicente! ¡Ya está! ¿Qué boleta tus amigos? ¡Viva! ¿Por qué tienes dos privates? ¿Tienes dos? ¿Tienes dos? ¿Viste este? Bien Uy, se ve muy buena, ¿verdad, no? ¿Cuántas? Back to old times ¿Y tu corbata? ¿Por qué me la copias? ¿Está muerto? ¿Queda? ¿Queda quitar el collar? ¿Te has aguantado? ¿No lo haces? Quida por... Es que me niego a perderte, jamás nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya sea ¿Por qué no me quieres llevar? Porque va a haber puros hombres, van a llevar putas, no Ellas van solas, no digo no La vi cuando lloras, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra, la vi cuando lloras, la dejaste sola Oye mi amor, te quería preguntar, ¿por qué siempre que te enojas te pones como hombre? Claro que no me pongo como hombre mi amorcito Claro que si te pones como hombre A ver, te dije que no ¿Qué haces? Estoy buscando que comer pero se acabó el cerebro ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? Podemos hacer un trato A ver Si tú haces unas galletitas de arroz con matequilla de mani manza Yo prometo Vean qué bonito Esto es el postre favorito de Jeanne ¡Saiso! Oigan, se me cayó una tortita Feo ¿El sábado a qué hora? ¿El sábado a qué hora? Todavía no está de fin ¡Ey, ey, ey! No veo nada de las Olimpiadas Privé. El día de hoy es un día muy especial, porque conocerán a nuestros participantes. Tenemos una urna, en donde colocaremos papelitos, en donde ellos elegirán su propio equipo. ¡Presente a los participantes! Los participantes son... Libardo. ¡Adelante! ¡Equipo 2, papi! ¡Equipo 2, papi! ¡Para médicos! Llega un punto donde tu mente colapsa, y no encuentras salida alguna, simplemente quieres irte lejos, lejos de todo para estar en paz. Pero cuando creas que no encuentras el rumbo, solo cierra tus ojos y pregúntale a tu alma por la ruta. Ella siempre conoce el camino de regreso a tu hogar. El secreto es enfocar toda tu energía en las pequeñas cosas de la vida, los rayos de luz, reírte carcajadas, los atardeceres, tu familia. Tener un techo donde dormir, tener un día más de vida, y ahí, justo en ese momento, te das cuenta que tienes todo para hacerlo todo. Se nos olvida que la vida es un ratito, y que las personas no son eternas. Vivan, amen, agradezcan, y disfruten con intensidad cada momento, pero sobre todo, da lo mejor de ti, y sé muy feliz. Solo necesitas tener riqueza en tu corazón y llenarlo de magia pura. Yo encontré mi mundo entero en personitas llenas de luz que me llenan de felicidad. Familia, se les dice. Yo no sé qué sucedió, pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró. Cuánta magia tú y yo, todo vuela alrededor. Por si te vas algún día, esto ha sido una poesía que escribimos los dos. Unico, en cada capítulo, me quiere antes que yo, desde antes que me vistiera. Cucho Valentino, son cosas de... ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¡Uf! Bueno, no split, en buena onda, ¿no? ¡Ella es muy cariñosa! ¡No, no! ¡Auxilio! ¡Sh! ¡Shrek, shrek, shrek! ¡No, Bob! Cállate, cállate. ¿Qué le hiciste a la princesa? ¡No, shh! Soy la princesa. ¡Ah! Soy yo, en este cuerpo. ¡Santo Dios! Dime que pasaría, si la luna yo te bajaría, si mi magia te regalaría, si en el colegio yo te comería, que tu haría I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold, it's easy to say, but it's never underlying, you don't even know what it said, don't even know what I came to, I don't want to go I just got here ¡No, mami! Querida, no puedo creer que por fin no llego el día Tú ya has tomado Toca ya o no damos detalles Oye pues hoy le hice estas colitas al Jehan Se ve muy sexy 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 Y me va a enseñar a jugar Twitch Entonces quédense Me va a enseñar a jugar Twitch Si yo ya sé jugar ¿Qué? Me va a enseñar a jugar Twitch ¿Túis qué es? Ala, ama ¿Qué? ¿Qué boleta como me va? Y Jehan pidió esto desde en over Una pechuguita, verdura asada Y él se pidió eso En lo que jugamos aquí Otaku.com Otaku, 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 otaku Ay, 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 no, no, no ¿Vamos, vamos? No, 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 no puede ser, 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 no puede ser Triple hijo de puta ¡Párate! ¿Hace? ¿Ya soy otaku? No Oye, quería saber si puedo ser algo más que tu amigo Claro Sí Puede ser mi fan ¿Qué? No Si No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola!